Hola amigos que tal Estamos en un nuevo video para la familia de Guatemala Y en esta ocasión pues Yo les estoy grabando a ustedes Les quiero contar de que Hoy le vamos a entregar frutas Bueno yo le voy a regalar frutas A mi tía Nancy Que tuvo Un esguince en el pie Y le vamos a comprar unas frutas A la Maxi para llevarle Así que Quiero que me acompañen Y vamos a entregarle las frutas a mi tía Nancy Bueno amigos como pueden ver Ya fui a comprar las frutas Le compre una bolsa de manzanas Verdes y una bolsa De manzanas de las normales Y unas uvas Así que ahorita vamos a agarrar para la casa de mi tía Nancy A ver como está Y a darle Las frutas que le compre Así que Nos vamos a ir ahorita Para la casa de mi tía A entregarle las frutas Entonces Nos acompañan Amigos Bueno amigos yo estoy aquí En la casa de mi tía Nancy Aquí están las guiras La Ashley y la Alison Y ahí les traje las frutas a mi tía Nancy Y bueno la Ashley me va a hacer el favor de grabar Porque Yo tengo que aparecer en el video Y ahí está el ¿Cómo se llama ese? Güey ¿O está el Coqui? ¿Y te lo haces? Bueno entonces ¿Mamera ahora está Bachel? Hola Alice Bueno entonces Yo le voy a grabar ¿Cómo se llama? Hola Bueno así estoy yo Llega Sí No estoy en el día Y hay años de cuarto Aquí No estoy en la sala No estoy en la sala Bueno Me está en la sala Me está en la sala Bueno No estoy en la sala De la sala ¿Puedo? No estoy en la sala ¿Puedo? Sí ¿Puedo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? Aquí, mirá, pasando mis días. Aburrido. ¿Cuántos días haces? Apenas cuatro. ¿Cuántos días te hiciste? Quince. Quince, ¿eh? Esto no es comparado a lo que yo tuve. A vos sí te operaron, ¿verdad? A dos meses. ¡Ja! Inmóvil, totalmente. Solo con la amuleta. Al mes que andaba con el yeso, yo andaba en la bicicleta y me volví a caer. ¿Cuándo ya te quitaron el yeso? No, cuando andaba con el yeso todavía. ¿Y andabas en bicicleta? Pues ya estaba en bicicleta para allá. Yo me subí, me fui del lado y caí. ¿Y te volvieron a quebrar? No. Se me llevaban a reanud porque tenía yeso. Ajá, te hubieras quebrado otra vez ahí. ¿Usted no lo viste? ¿Otro? No, caminando íbamos con las nenas. Y pese una gradita que no vi y es cuando yo me doblé el tobillo. Después del 15, ¿no? Pues la traiga a la bombera o usted? No, yo solita me fui para el hospital. Ajá. ¿En el carro? Sí, iba manejando pero llorando del dolor. Para la mamá que aguantó. Sí. Sí. ¿Qué te traes a la bombera o está aquí? Ah, está aquí para mi papá, gracias. A usted. Perfecto. Gracias a usted. Bueno, a ti. Bueno, como pueden ver, está mi tía Nancy. Con la patita, digo. Ajá. Solo que ahí ya se le pusieron más por el lado. Este, vio aquí atrás, tengo un canal. ¿Cómo que se le pusieron a mí? Ajá, solo la parte de atrás y de aquí encima. La quise, ¿no? Ajá. Pero... Ay, no. ¿Y no te duele cuando hay luna? No, solo cuando estoy con la pelota así porque de estar corriendo y todo eso me empieza a valer. Pero con la luna no. O sea, no puedes correr mucho tiempo. Bien, pero por rato me va doliendo, me va doliendo, pero aguanto a correr. ¿Y qué te echas ahí cuando te duele mucho? No. Solo así se te quita. A veces me echo calorú, el spray de ese. Ajá. O a veces lo dejo así, o a veces me vendo antes de jugar. Para que no me vaya a estar comiendo mucho. Ajá. Sí, porque eso sí duele. Claro. Pero así. Y supuestamente iba a quedar renco, digamos. ¿Así? Ajá, pero no. Gracias a Dios. Ajá, gracias a Dios lo que... Y eso que no hiciste toda la dieta como tenía que hacer. ¿Por qué? Porque ya andabas ahí. Me fue tranqueando. Ajá. Con billetes andaba. ¿Y cómo fue que te llevabas? Pues haciendo caballitos en la bici. Ay Dios. ¿Allí va a partir? Allí va a partir. Allí va a partir. Allí va a partir de luces. Ah. Voy a estar haciendo mis caballitos en la BMX. Y por levantar mucho la bici, caí con el pie así. Solo se te cheque el trono cuando ahí. Tiene el pie para un lado. Todavía lo tengo para un lado. ¿Se quedó para un lado? Ajá, un poquito. Sí, pero lo bueno es que no quedaste rengo. Ajá. Lo tenía más por acá. Ajá. Cuando lo enderezaron en el hospital. ¿Ah, sí? Ajá. Yo en el hospital había dicho que era una quebradura. Que si en el privado dijeron que era dos quebraduras. Y se quedó muy bien. Me quedó muy bien. No se quedó muy bien. No se quedó muy bien. Ajá. Bueno, todavía no se sabe porque ahorita que me bajen lo hinchado de esto y me quiten la venda y el yeso. Me van a volver a hacer otra radiografía para ver si ya está bien. Pero los dos sí los pueden mover. Sí, los dos sí. Yo esa vez no los podía mover. No podía. Lo intentaba mover, pero ahora que intentaba mover, sentían un gran dolor en la punta de los dedos. No podía. Ay, no. Me ha ansiado que no los podía mover. Ajá. Pero ya no los seguí moviendo porque me... Te afectaba más. Ajá. Así que me molé, ¿no? Ay, sí. Pero tan feo que es no poder hacer las cosas como debe de ser porque te tienen que llevar al baño. Para bañarte pasas un montón de trabajo. Fíjate que no las puedo usar porque como tengo lastimada la mano. Entonces, a la hora que yo quiero apoyarme para hacer la fuerza, me duele acá. Exactamente. ¿Tenés ese día se lastimó? Ajá. Me lastimé acá. Mira, tengo morado. Morado. Y tengo morado aquí también. Ah, entonces... Ajá. Pero fue dura la caída, ¿no? Sí. Esas graditas chiquitillas que están ahí... Sí, era una gradita de este tamaño, mira, pero no se miraba porque está así con pavimento. Ya, imagínate toda la gente. Ah, sí, pero nadie me ayudaba a levantar. No hay barraduras. Bien. Bien, con ellas dos. Y hasta que apareció una pareja que gracias a Dios me levantaron. Pero yo me quedé sentada en una como banquita aquí ahí, retorciéndome del dolor. Y craneando cómo llegar hasta donde estaba la camioneta. Estaba lejos. Ajá. Y ese día que me quedé, todavía di tres pasos con el pie quebrado para un lado. Creo que eso fue lo que pasó que me quebraron otra vez. Ajá. Y ese día me quedé tirado y mi papá llamó a los bomberos y llamó a mi abuelo. Y mi abuelo, y mi abuelo llamó a los bomberos que me llevaron y en ambulancia me llevaron para el hospital. Mío. ¿Y estaba el Dario en la mañana? Ya. Ah. Este... Ellos creo que andaban con mi mamá. Ah. Porque mi papá era el que estaba ahí. Y por no hacer mis exámenes, me pasó eso porque estaba en exámenes. Estaba... Estaba en exámenes, tenía que estar estudiando. Y no estaba... No le hiciste caso a tu papá. Ajá. Me salía a dar una vuelta en la vista como ahí. Se podía dar vueltas, ¿no? Y me salía a dar una vuelta. Y por estar en la caballita, se acababa el sorbeso por hacer. ... El velito se cubre más, ¿eh? Sí, la clavícula ¿Cómo lo que va? Jugando pelota también Aquí arriba ¿Arriba? No, aquí No, ya estaba jugando un montón De niños Ay, todo lo de Yuren sí fue fatal ¿Pero? ¿Qué le pasó? Ajá Porque así como me cuenta a mi mamá que le quedó así la mano así de... ¿Pura Z? Ajá, para que le quedó bien la mano Ajá ¿Pero el velito se ha quebrado dos veces, no? ¿O solo una vez? Dos. ¿Y la otra, dónde fue? Ah, ya no me acuerdo. ¿Pero fue la mano, tía? La misma, creo que fue ¿Me acuerdo? Me quedó más la misma porque me quebré, acaba la derecha, la que más dos ¿La derecha? Ajá La que más dos, igual la que me quebré Sí Pero así como ustedes que practican el fútbol, las dos son innecesarias Ah, bueno, yo no uso mucho la izquierda, más la derecha La derecha Como esa es la que pego todo y ahora a veces cuando estoy jugando y pego para un lado, tío ¿Y te duele? A veces cuando pego mal y pego cabal, no tengo la operación, me duele Y cabal ahí, tengo un huevito aquí y otro aquí ¿Ah, sí? Me metieron varias cruzadas Ajá Por dentro La derecha No sé qué Era así ¿Se pusieron bravos? Este, mi papá, ahorita fueron a Gachela Ah, bueno Ajá Hoy andan ahorita Pero sí ¿Trabajando? Sí Trabajando creo que fueron ¿Y ustedes en la Mariana con él? No, estaba en la casa con él, yo estudié En la escuela, en el otro año ya Carrera, ¿verdad? No, en la universidad No, en la universidad A la universidad ¿De verdad? El baño iba a ir al otro año Este año me gradué y el otro año por la universidad ¿Ya sabes qué vas a seguir? No sé, estaba, estaba ayudando lo que estoy haciendo de esto y sí, me parece interesante y también derecho Ajá Ajá, porque si quisiera seguir este honor, pero lleva mucha matemática y no soy mi fan de la matemática Ajá En cambio, el derecho y lo que sigo de esto es más de leer, digamos, matemática Sí, pero también lleva matemática Ajá, pero más es de leer, no como ergonomía que lleva varias matemáticas Pura fórmula ¿Y el día para qué es? ¿Y el día para qué es? ¿Y el día para qué es? Para plantas Ah Ingeniería Ah, entonces yo de mí, amigo No Bueno, entonces creo que ya Nos despedimos del video Gracias, papá, por la visita y por las frutas Se miran ricas en la noche, vamos a cenar eso Gracias, papá Hasta la próxima, amigos Adiós 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 Adiós